¿Qué Honduras? ¿Cómo están? Pues quiero informarles de que he sido contagiado con el COVID-19 a partir del día de martes. Probablemente lo tengo días, un par de días atrás. Esto es parte a lo mejor de un pequeño descuido que tuve. No usar la mascarilla, ponerla en la mesa, de llávarme la mano a la cara o de no verme lavado las manos en algún momento que ameritaba lavarme las manos. Pero bueno, aquí estoy. Mis síntomas, gracias a Dios, son leves, escalofríos y un poco de tos. Pero no significa que no hay daño. Por eso estoy en el hospital, porque tengo un pequeño espacio de, digamos, de neumonía en el pulmón izquierdo. Y eso es lo que los médicos están tratando y han logrado que siga propagándose. Lo que no para de propagarse es el COVID, porque lógicamente que todos tenemos que responsabilizarnos y no echarle la culpa al gobierno de lo que le pasa a uno por un descuido. Quiero agradecer a todo ese cuerpo médico que me ha estado tratando. El doctor Carlos Aguilar, que fue el médico que me previno con los síntomas y quien estaba en contacto conmigo. Aquí el doctor Carlos Alvarado, en el hospital que estoy. Todo su excelente equipo médico, enfermeras, personal auxiliar, que están muy pendientes de uno y tomando, por supuesto, las medidas de bioseguridad. También he estado en contacto y me he estado acompañando en este momento difícil. La experiencia del doctor Miguel Sierra Hoffman, el creador del protocolo Catracho, con quien estoy en contacto todos los días y me da sus puntos de vista de la parte médica. También estoy en contacto con el doctor Valerio del protocolo Maíz. Quiero decirles a todos que el COVID no es un juego. Le puede dar a cualquiera. Oigan bien, a cualquiera. Aquí el COVID te está esperando, amagando un descuido, esperando un descuido de uno. Y no distingue color social, no distingue clase económica, no distingue sexo, edad. Es importante también estar aquí uno en el hospital interno que no se estigmatiza a nadie. El día de mañana puede ser usted, el enfermo. Esta gente que hoy está con el COVID hoy necesita, sobre todo, compasión y mucho respeto. Mi solidaridad con todas las familias que tienen familiares contagiados que han fallecido por este COVID-19. Quiero reiterarles mi agradecimiento por sus oraciones. A los que no lo sabían, pues, oren por mí. Espero salir pronto y ser dado de alta. Una vez que ya esté con anticuerpos, pienso donar mi plasma para que le pueda servir a la gente que quizás está en una situación más difícil. Aquí en el hospital está la sala. La sala que ha sido creada, el piso que ha sido diseñado para recibir pacientes con COVID-19 está lleno. Hasta gente en espera. Porque quizás no todos estamos tomando las medidas que tenemos que tomar para evitar propagarlo. Gracias a Dios, toda mi familia se hizo el examen posterior a que me lo hicieran a mí y todos han salido negativos. Y también se les está haciendo el examen y las pruebas a todos los que trabajaban conmigo para estar seguros de que ninguno de ellos sea portador. Gracias a todos nuevamente por sus oraciones. Dios primero saldremos muy pronto de acá. Y que Dios los bendiga a todos.